La muerte del primer secretario subsahariano de la Organización de las Naciones Unidas Kofi Annan, quien enfrentara a Washington en 2003 por la invasión de Irak calificándola de ilegal por no haber sido avalada por el Consejo de Seguridad de la ONU. Lamento profundamente el fallecimiento de Kofi Annan, exsecretario general de la ONU y Premio Nobel de la Paz 2001. Su ejemplo nos inspira a defender e impulsar los mejores valores de la comunidad internacional. Descanse en paz. PIC.twitter.com barra KDWL4LVZBF Luis Videgaray Caso, arroba al Videgaray, August 18, 2018 El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, quien se reuniera ayer en un encuentro bilateral con el secretario de los Estados Unidos para conversar sobre el proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América Latina, TICAN, Seguridad e Inmigración, expresó un profundo pésame desde su cuenta de Twitter y valoró la defensa de los valores internacionales. Su ejemplo nos inspira a defender e impulsar los mejores valores de la comunidad internacional. Entre los diplomáticos que han expresado su pésame se encuentran, Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario para Asuntos Multilaterales y de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y el embajador Gómez Camacho, quien pidió que el legado de Annan continúe. Luis Videgaray Caso, que fungiera como secretario de Hacienda y Crédito Público y recibiera por ello el reconocimiento al mejor secretario de Finanzas del Año por las revistas Euromoned y América Economía, fue enfático en su lamento al pedirse defiendan los valores de la comunidad internacional. Kofi Annan, quien obtuvo el Nobel de la Paz en 2001 y vivió dos de los momentos más sombríos de la ONU, el genocidio ruandés y la guerra en Bosnia, falleció este sábado en Berna, Suiza de una muerte provocada por una breve enfermedad que le quitó la vida a sus 80 años. Así lo expresó el secretario general de la ONU.Con información de la razón, la jornada y un edición foto, Moisés Pablo Barra Cautoscuro, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.